El Ministerio de la Mujer, bajo la gestión de la abogada Celina Lescano, a través de los centros regionales, lleva a cabo la campaña No Viajo Sin Violencia. Y en la fecha de hoy, estamos llevando a cabo con el Centro Regional de Educación, con los estudiantes de la misma, iniciando con ellos. Durante el año llevamos a cabo en varias instituciones. Estamos empezando aquí y el objetivo de esta campaña es detectar, prevenir, erradicar la violencia ya en el noviazgo, porque sabemos que la violencia se inicia durante el noviazgo, prematuramente. Y esto, si se aprende a detectar a tiempo, lleva en el futuro a la violencia intrafamiliar, que sabemos actualmente las consecuencias de esta problemática. He visto que estás disertando, le estuviste enseñando a ellos para portarse, especialmente a los varones. Estamos presentando, tenemos unas presentaciones que es especial con ellos, pero esto ya lo ha implementado el Ministerio de la Mujer, es una campaña creada por el Ministerio de la Mujer, y que actualmente también ya se implementa en la malla curricular del MEC. Noviazgo Sin Violencia, la primera charla después de la pandemia. Es la primera de este año, sí. Ya tuvimos también el año pasado, pero el de este año es la primera que estamos llevando a cabo. Me imagino que estarán visitando otras instituciones también, ¿verdad? Así mismo, en este momento, está a cargo de la supervisión pedagógica, la parte dinámica. Luego, otra vez entro yo, ¿verdad?, para más presentaciones con los jóvenes, teniendo en cuenta que con ellos se trabaja de forma diferente. Seguramente hay una agenda por cumplir, ¿verdad? Tenemos ya calendarizadas las actividades a llevarse a cabo. Bueno, y la importancia y el resultado de esta charla, a futuro seguramente se va a saber, ¿verdad? Así mismo, siempre nos enteramos que esto ha tenido resultado, que ha tenido producto en algunos estudiantes, o incluso que estos llevan las informaciones en su hogar o a los vecinos, ¿verdad? Porque aquí también ellos ya van concienciándose de la violencia intrafamiliar. Y ojalá que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Colombia Independencia, va a ir a, ¿verdad?, donde un adolescente le mata a su profesora, a su directora. Y la verdad que sí, esto ya comprende todo tipo de violencia, ¿verdad? Al hablar de violencia, ellos también, como son jóvenes, la mente de ellos es muy rápida, ¿verdad? Ellos ya van asociando unas con otras. Entonces, hay algunos que les sirven realmente, ¿verdad? Nada más necesitaban de informaciones. Y ese es nuestro papel, digamos, ahora, ¿verdad?, el de informarles a ellos.